El uso del equipo de seguridad al descargar un autotanque de combustible es de suma importancia debido a los riesgos asociados con esta tarea. En el vídeo podemos apreciar el aparatoso accidente que le sucedió a esta persona por no usar el equipo de seguridad apropiado. El equipo de seguridad, como guantes y botas resistentes a productos químicos, puede prevenir derrames o fugas de combustible que podrían contaminar el entorno y causar daños ambientales En resumen, el uso del equipo de seguridad al descargar un autotanque de combustible es esencial para proteger la vida de los trabajadores, prevenir accidentes graves y cumplir con las normativas de seguridad.